y aquí estamos a punto de comenzar jueguen chicos os gusta el título os gusta también la miniatura pues ahora nos vamos a encontrar con dos campañas ya os voy avisando una de ellas es de visión de emisión la misión en inglés de emisión y la otra es andeaz zona zone andeazón la zona no muerta bien chicos está en mi mega para que lo descarguéis el disco ya sabéis hay un enlace en nuestro disco nuestro canal donde está la página de mega para que lo descarguéis las dos campañas a donde el for the at 2 en un periquete y dicho esto nos vamos a ver en nada en donde en el canal que está en la descripción en alex verlociente tecnología vamos a jugar vamos a darle mucha caña vamos a reír mucho hoy con ambas campañas la de emisión tiene no la ha jugado aún tiene pinta que nos vamos a reír espero que sí ahí nos vemos en sin nada que suba esto hasta ahora